hola muy buenas amiguites de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en el que yo os traigo una sorpresita me acaba de llegar este paquete no lo voy a poner en otro lado porque está la de esas cosas y no mire el que me acaba de llevar este paquetito desde sevilla un saludo mcc arve os recomiendo que os asoméis por su canal normalmente suele hacer vídeos de cosillas de pc de cómo optimizar tarjetas gráficas de esas cosas y juegos de steam al igual os recomiendo mucho que os paséis mpp arve el canal bueno vamos a abrir el paquete aquí con ansias con ganas estaba ya de recibir el paquete vamos ahí está duro está duro sacarlos bueno hemos quitado la primera cobertura nos quedamos con la bolsita esta bolsita aguideña voy a enseñar el detalle la bolsa bolsa ahí con los abetos bueno bueno le pedí que es lo que me ha llegado de división que ganas le tenía que ganas le tenía este juego downclances de división bueno tengo que dar las gracias desde aquí a mpp arve como no y también a mpp humphrey y a harichote porque si cuesta ayuda pues este juego no podría estar en mis manos vamos a hacer hoy un streaming bastante especial masacre yo en cuanto se instale el juego voy a intentar estar 12 horas jugando este juego en directo y seguidas sin hacer ningún descanso así que nos vemos hoy en twitch estar atento en mis redes sociales en twitter en facebook porque es donde diré cuando empiezo ese streaming de 12 horas y nada oye like favoritos compartir vídeo con vuestros amiguetes nos vemos en el siguiente vídeo y en el live xbox adiós y